Música Ubicado muy cerca del centro de la ciudad, Apartments in Barcelona en Tensa es un alojamiento atractivo de diseño contemporáneo, muy bien situado para visitar muchos de los lugares de interés de Barcelona. Desde los apartamentos en Tensa podrá llegar en 10 minutos en metro a las Ramblas y el Barrio Gótico. También podrá pasear por la impresionante Plaza España y visitar el MNAC, Museo Nacional de Arte de Cataluña, y el Estadio Olímpico. Los apartamentos están muy bien equipados y disponen de cocina, baño, balcón, dos dormitorios y un sofá cama doble en la sala de estar. Hay una terraza espectacular en el ático donde podrá tomar el sol en los meses de verano o hacer barbacoas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.